coronar desfavores, alabándose al Señor. Así que en este día no va a ser la excepción, este es el día que Dios ha hecho para nosotros, alabándose al Señor, para ser llenados de la gloria de Él y para sentir su presencia, para ser sanados, para ser investidos de poder y de autoridad, para ser levantados y fortalecidos en la palabra. Alabándose a tu nombre, aleluya. Así que nos gozamos en esta mañana, alabándose al Señor, aleluya, tenemos la casa llena, hermano, gloria a Dios. Tenemos la casa llena, aleluya, gloria a Dios. Estamos como los días después de Pentecostés que se reunían en las casas y tenían que abrir las puertas y la gente se tienen que asomar por la ventana, mira, ya hay gente en la cocina, aquí hay gente en el pasillo, aquí estamos todos apretados aquí atrás, la va a desear al Señor. Y hermano, estamos orando porque el Señor no tiene un lugar, ¿verdad que sí? Así que vamos a seguir, estamos, mira, sí, la bendición está a la vuelta de la esquina, alabándose al Señor. Así que usted levante las manos y la arregla en el cielo. Alabándose al Señor, aleluya, gloria a Dios. Así que nos gozamos, amén, alabándose al Señor. En el día de hoy, alabándose al Señor, el Señor me había dado una palabra hace unos días atrás y me la ha estado confirmando a través de todo lo que hemos hablado de una forma de hoy, alabándose al Señor. Así que en el día de hoy nosotros vamos a hablar de, vamos a hablar de un hecho que nosotros desde que somos niños siempre, siempre nos da la curiosidad y siempre pensamos o queremos ser un héroe. Y estábamos hablando esa noche mismos los caballeros, ¿verdad? Y estábamos diciendo que, ¿verdad? Que el He-Man, ¿verdad? Que el He-Man de esta suciedad, el He-Man de este mundo, alabándose al Señor. Y desde que estamos chiquitos, pues nos estamos bandeando a través de los medios acerca de los superhéroes y de Superman, y que si Aquaman, y que si Batman, y Robin, y que si Wonder Woman, y todas esas cosas, ¿verdad que sí? Y uno desde niño, uno fantasía, uno dice, a mí me gustaría ser un superhéroe, me gustaría tener poderes especiales. Me gustaría poder ver las cosas que otra gente no ve. A mí me gustaría hacer aparecer las cosas de la nada. Me gustaría poder a lo mejor volar de un sitio a otro, ¿verdad que sí? Esas son las cosas que en nuestra mente limitada, fíjense, que en nuestra mente limitada, nosotros pensamos que sería, sería emocionante, que sería chévere de hacer. Y durante muchos años, nosotros cada vez que vemos la sociedad, nos damos cuenta de que hace falta esos héroes allá en la sociedad, hermano. Amén, amén. Y yo le voy a decir una cosa, que es una verdad, y es una verdad bíblica. Una verdad bíblica. El Señor quiere que hayan héroes en la sociedad hoy día. Héroes y heroínas. Héroes y heroínas. Que en esta sociedad hagan la diferencia. Que hagan esa diferencia. Que sean los que traen el juicio a la sociedad. Que sean los que hablen juicio y que sean los que luchen por la verdad. Entonces yo digo, que sí pueden haber héroes y heroínas en este día. Que sí pueden haber hombres y mujeres que llamados por Dios pueden tener, hermano, poderes supernaturales. No superpoderes, pero poderes supernaturales. Santo Jesús. En lo largo de toda la Escritura, hermanos, vemos como hubieron héroes y heroínas que tomaron autoridad que le fue dada de parte de Dios. No para su propio beneficio. No para gloria suya, ni para honor suyo. Sino para la gloria del Señor. Lograron conquistar, hermano, territorios. Lograron alcanzar bendiciones. Lograron detener el sol, hermano. Josué oró y el sol se detuvo por un día. Eso es un milagro supernatural. Eso no es algo que se puede hacer. Hermanos, ¿de qué forma puedo yo? Agarrar la tierra y dar de media vuelta para atrás. ¡Aleluya! No se puede, pero Dios lo puede. Y nosotros lo podemos hacer en Él. Alabados a Señor. Me voy a leer un versículo que está aquí en 1 Samuel, capítulo 16. Dice, dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Aleluya! Dice, dijo Jehová a Samuel, hasta cuando llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. El pueblo de Israel, como todo pueblo en este mundo, no se conformaba con que Dios le hablara a través de los profetas. Y el problema era que no había muchas veces un profeta digno de que Dios hablara a través de él. ¿Verdad que sí? Dice la Biblia que en los tiempos de Samuel, la palabra, la visión escaseaba. Entonces el pueblo estaba desenfrenado. Y querían un héroe. Querían un rey valiente. Querían un hombre de batalla. Querían alguien que todo el mundo viera con una corona bien grande, un hombre grandísimo, con unos hombrotes así bien anchotes, que lo que impartiera fuera miedo en lugar de confianza, para que las naciones alrededor de ellos lo respetaran. Miren qué cosa. Que el hombre, naturalmente, sí está buscando ese héroe y esa heroína. Alabado sea el Señor. Y lo que pasó fue que Dios le dio al pueblo lo que ellos pidieron. Conforme al corazón del pueblo, y Saúl falló. El héroe se les colgó. Le faltaron las fuerzas. Le dio miedo. Tembló. Tembló el héroe. Y el Señor lo desechó. El Señor lo desechó. Porque le faltó obediencia. Le faltó prestar atención. Le faltó entender el propósito de Dios. Y le faltó cumplir exactamente con lo que Dios le había dicho que hiciera. Alabado sea el Señor. Y llega Samuel, que era el profeta. Que a través de Samuel sí hubo visión. Que a través de Samuel sí hubo palabra. Y a través de Samuel sí el pueblo fue bendecido. Alabado sea el Señor. Pero él se dolió porque él también había puesto su sombra en su ego. Y cuando el Señor se lo quitó, se deprimió Samuel. Y el Señor tuvo que hablarle de la misma forma que nos habla a nosotros hoy día. Y nos dice, no te pongas a llorar porque la política está como está. No te pongas a llorar porque la situación económica está como está. No te pongas a llorar porque en el trabajo estás como estás. Prepárate. Amén. Agarra el cuerno de la misión. Aleluya. Solo agarra el cuerno de la misión. Porque yo te voy a decir una cosa. En este día, en este día, Dios va a levantar a héroes y a heroínas. Unidos con el poder de la misión. Aleluya. Para que puedan hacer el trabajo que en esta tierra necesita que se haga. Alabado sea el Señor. Hombres y mujeres que sean obedientes. Hombres y mujeres que presten atención a la palabra del Señor. Hombres y mujeres que se atrevan a llevar la palabra. Ahora, hombres y mujeres que se atrevan a dirigir al pueblo y a ser políticos de Cristo. Y a ser economistas de Cristo también. Alabado sea el Señor. Hombres y mujeres que se levanten en medio de la sociedad. No solamente en la iglesia para hacer dos o tres milagritos y orar por dos o tres enfermos. En medio de la sociedad allá. Donde está la necesidad. Donde está la putriflación. Donde están los problemas. Donde está la necesidad social. Alabado sea el Señor. Y se levanten poderosos en esa sociedad. Y hagan la diferencia. Sean los héroes y las heroínas que este tiempo y que este mundo necesita. Alabado sea el Señor. Aleluya. Dice aquí, en el versículo 6 mismo de Samuel 16. Y se dice, y aconteció que cuando ellos vinieron. Él vio a Eliab. Ya Samuel había ido a casa de Eli. Y le dijo, vete y búscate a todos los hijos tuyos que los quiero ver. Vamos a hacer sacrificio. No le damos ni para que iban. Vete búscatelos a todos. Entonces, pues Eli. Dice, pues no, pues ya no he buscado a los grandes. Este fue el que unió a Saúl. Este es el profeta de Jehová. Aquí Dios tiene propósito. Hermanos, Dios tiene propósito aquí en esta casa. Aquí nosotros, Dios. Cuando Dios envía al profeta a la casa. Cuando Dios envía palabra a la casa. Alabado sea el Señor. Propósito hay. Amén. Propósito hay. Alabado sea el Señor. Y viene Samuel. Y entra a esta casa. Alabado sea el Señor. Con un cuerno lleno de aceite. Aleluya. Y tú no me vengas a decir a mí. Que el propósito de Dios no hay para la casa. Aleluya. Claro que hay propósito de Dios para la casa. Y ese vete, búscame a todos los hijos tuyos. Búscame a todos. A todos. Vete, tráeme a la congregación completa. Vete, tráeme a todos los pastores que tiene. Vete, tráeme a todos los sirvientes. Tráemelos a todos. Que hoy va a pasar algo glorioso en la casa. Aleluya. Vamos a santificar la casa. Vamos a santificar a tus hijos. Vamos a santificar a tus sirvientes. Vamos a santificar a todos los extranjeros que hay en tu casa. Hermano, yo estoy hablando profecías. Alabado sea el Señor. Acéptelo. Como palabra de profecías. Aleluya. Aleluya. Y pasan los hijos de... Los hijos de... Los hijos de este hombre delante de Samuel. Y vean.